No me importa si tienen que hacer un like, pero lo hago por satisfacción propia. Estoy seguro que va a ser de la Rosalía pronto. Hola amigos, bienvenidos a otro capítulo de Gente con Influencia. Hola, hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante y que bueno, que está en boca de todo el mundo porque es de TikTok. Vamos a hablar de TikTok y lo vamos a hablar con un TikToker famosísimo porque ya tenemos que decir que es famoso. Es un amigo diseñador maracucho, venezolano, residenciado actualmente en Chile, pero que ha dado mucho de que hablar sobre todo con personajes de la comedia, como la gente de Nos Reiremos de Esto, incluso Jonah Hausman tuvo un video con él. Y lo tenemos acá, Rubén. Rubén, lo dice Rubén. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido a gente. Aquí se harían los aplausos, ¿verdad? Aplausos. Totalmente, totalmente. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo está todo? Súper, súper bien. Encantado de estar aquí en este nuevo proyecto que tienes tú. Así es. Mira, este es un espacio para que hablemos con personas que realmente tienen influencia, ¿no? No hablamos de influencias como tal. Yo en lo particular no creo en los influencers. Me parece que es un término errado, ¿no? Pero sí crean las personas que generan cambios incluso de pensar, que generan emociones, que generan incentivos de compra. Y tú por lo menos generas emociones, generas algo muy importante que es la risa. Tú generas buenos momentos para personas a través de tus videos. Y por eso estamos acá conversando. Y de tu crecimiento, ¿no? Como TikToker. Porque hace muy poco que estás en esta plataforma, que incluso te digo, es la más descargada en el 2020. Entonces, estás haciendo auge en una plataforma que en este momento tiene audiencia. Sí, tengo muy poquito tiempo. Como que ya había tenido como amigos que habían tenido TikTok desde hace tiempo, porque, bueno, esta plataforma no es nueva. Pero con todo esto, no sé, yo trabajé en una agencia. Entonces en la agencia ya estaba sonando mucho como, ajá, pero ¿cómo funciona el TikTok? No sé qué y toda la cosa. Y bueno, como que no le había parado mucho. Y cuando empezó la cuarentena y dije, ya, vamos a empezar a ver qué hay aquí. O sea, ¿qué me trae el TikTok a mí en esta cuarentena? Claro. Bueno, yo en principio, como todo, empieza uno de mirón, a ver qué hay en esa aplicación. Y para mí no me gusta, o sea, como que me gusta, lo disfruto. Pero yo decía, es que no me hallo haciendo estos bailes de... Porque no es lo mío, no es lo mío. Claro. Pero siempre me ha gustado como hacer doblajes, hacer lip-sync, o sea, todas esas cosas como que lo disfruto. Y antes de que existiera todas estas plataformas como TikTok, yo hacía mis propios lip-sync, no sé, ponía un audio aquí sonando y me grababa y movía la boca. Ahí era mucho más difícil porque tenía que hacerlo en mudo para que se escuchara bien el audio. TikTok tiene la facilidad de que tú puedes incluso hablar. Yo, cuando grabo mis videos, yo hablo. O sea, hablo literal, mi sonido sale. Pero como no se escucha en la grabación, queda perfecto. Claro. Entonces me parece bien. Haces el doblaje tal cual como te aparece en el video, ¿correcto? Exacto, porque eso es un muy buen dato, sobre todo a las personas que van comenzando. Es que para que se note muy bien la expresión y todo, tú tienes que hablar. Porque esto, aquí hay algo que cuando uno habla, esto se mueve. Y es lo que le da la credibilidad al video. Dato ahí, dato ahí. Claro. Uno de los primeros datos que vamos a tener el día de hoy. Mira, te has hecho muy famoso, sobre todo por los videos de Maite Delgado. Para los que están viendo este video y no conocen a Maite Delgado, es una presentadora de prestigio en Venezuela. Al punto de que llegas a... Es nuestra obra. Es nuestra obra. Es la obra venezolana, totalmente. Maite Delgado es la obra venezolana. Y con los videos que has hecho sobre ella, imitándola en presentaciones, incluso de Miss Venezuela, que son los más recordados, has llegado a un punto de audiencia altísimo. Has crecido mucho. Y esto me llama mucho la atención porque estás creciendo una red que, si bien no nació en el 2020, estás teniendo auge completo en este año, pero ha sido la catapulta, ¿no? De tu crecimiento. Me dices que ingresaste en marzo. ¿Tienes poco más de tres meses? O sea, no has cumplido los tres meses. ¿Y qué cantidad de seguidores tienes actualmente en TikTok? Hoy es... ¿Qué día es hoy? Hoy es... No sé qué día es hoy. 21 de mayo. Hoy es 21 de mayo. Y revisé... Esto es efecto cuarentena. ¿Qué día es hoy? ¿Qué hora es? O sea... Sí. Hoy es 21 de mayo. Hoy vi y habías cumplido ya... O sea, ya tengo los 20 mil. 20 mil seguidores en menos de tres meses, porque si empezaste en marzo, marzo, abril, mayo, está terminando mayo apenas, en menos de tres meses, ya tienes 20 mil seguidores. Ahora, si me preguntas cómo fue, en verdad, o sea, no te sé decir cuál fue el video boom, o sea, no sé qué, no tengo idea. No tengo idea. O sea, te puedo decir qué video me catapultó, no sé, en otras redes. Pero en TikTok como tal, no, porque el algoritmo de TikTok es muy raro, y hay algunos videos que salen en para ti, y ahí te empieza a seguir mucha gente. Claro. Pero creo que los TikTok... Más que el de Maite me dio el reconocimiento. Pero siento que los seguidores, me los he ganado es por los audios maracuchos. Porque te lo juro que los audios maracuchos son... Es arte puro, son una joya, y cada vez que los hago, en verdad... Y como, bueno, yo soy maracucho y yo sé perfectamente cómo se ve una maracucha brava, lo entiendo perfectamente. Entonces creo que por ahí van los tiros. Para las personas que nos están viendo y nos están escuchando, voy a tomar este tiempo para ponerles uno de los videos de Rubén, uno de los más emblemáticos con jerga maracucha, para que entiendan de qué estamos hablando y, bueno, entiendan de su modo. ¿Ves? ¿Sabéis cómo es la verga? Que en el maldito apartamento mío tengo 26 bombillos y los voy a tener prendidos las malditas 24 horas del día. Hasta el maldito arbolito lo voy a sacar. Voy a prender todos los malditos artefactos eléctricos, todos los televisores, la plancha de pelo, el secador, las computadoras, toda verga, hasta la licuadora la voy a dejar sola para verga dando vueltas. Le voy a poner 200 minutos al maldito microondas y voy a poner la maldita lavadora a lavar sin agua en la verga esa si sea posible. Me tienen arrecha con la maldición de la luz. Tenemos que explotar el maldito guris entre todos. Prender tú a verga para que se termine de acabar la maldición esta y quedemos en tiniebla. Malditos chavitos de la verga, ¡mámense un huevo! Ahora volviendo, ¿no? Con este tema de TikTok y que tienes, bueno, poco tiempo, de ahí sales a un público que es Instagram, porque si bien es cierto, la gente está usando estos videos que se están desarrollando en esta plataforma nueva para llevarlos a otras plataformas e incluso difundirlos, ¿no? Porque tienes tantas opciones, tantos canales de difusión que si es un video muy bueno lo puedes publicar en Twitter y generar conversación o lo puedes publicar en Instagram e igual manera publicar un tipo de conversación e incluso te lo puedes llevar a Facebook. O sea, TikTok te permite publicar ese video en cualquier plataforma. Has tenido un gran arraigo en Instagram, estás a punto de llegar a los 10K, hoy 21 de mayo, no sé cómo va ese número. Antes de hacer TikTok no estabas cerca de ese número, tenías tus seguidores, tenías cerca a los que a 5.000, a los 7.000, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y has crecido 3.000, o sea, 3.000 usuarios casi en menos de 3 meses y es algo increíble, una estrategia obviamente muy orgánica, pero un caso de éxito para una marca personal bastante relevante porque lo estás haciendo desde el humor y tú no te dedicas a ser humorista. Entonces, ¿cómo te has sentido con todo esto? Bueno, a Instagram, llegaron los videos a Instagram, no fue por mi cuenta, fue por cuentas como Risas de Maracaibo, no sé, Zulianos Rajab. Hay muchas cuentas de humor que se dedican a publicar este tipo de contenido en Instagram. Yo soy partidario y bueno, tú como especialista en marketing lo debes de saber perfectamente, que cada red tiene como su cosa. A mí no me gustaba como llevar mis videos de TikTok a Instagram porque cada quien tiene su público. La gente en Instagram probablemente odie, no sé, Facebook, la gente en Instagram probablemente odie TikTok. Entonces era como que, bueno, la gente que yo tengo en TikTok se queda en TikTok, las de Instagram, porque Instagram es todo vida fabulosa, mirada al horizonte, una foto en HD, eso. Los videos a Instagram llegan por eso, por las cuentas. Ahora, todo este revuelo es por Twitter. Yo sin que, o sea, yo como que siempre he sido como muy, yo amo Twitter, de hecho es mi red social favorita. Y por ahí es que nace todo, como que yo publico un video y fue como que, bueno, lo publico y me acuesto a dormir. Al otro día, que es esto, o sea, muchísimos, este, muchísimos comentarios, no sé qué. Y yo como que, ah, bueno, por ahí van los tiros. Y en Twitter es que me empiezo a seguir más gente y esa gente es la que se encarga de llevarlos a todas las redes. Ayer me di cuenta que el video que hice con Johanna Hausman lo llevaron a Facebook. Cuando yo Facebook, o sea, Facebook para mí es mantener actualizada a mi familia, como estoy vivo. Eso para mí es Facebook. Yo en verdad muy poco uso Facebook, más para actualizar como estoy vivo, una vez al mes. Y alguien llevó ese video a Facebook y lo vi hasta hace poco y tenía 20 mil, o sea, lo habían compartido 20 mil veces. ¡Wow! O sea, 20 mil veces, 256 mil reproducciones. Es algo que ni en Twitter, ni el Instagram de Johanna Hausman, que fue la que publicó ese video, lo tiene. Y en Facebook lo tiene. Entonces, es algo que, en verdad, es como si se estuviese saliendo de control la cosa, porque antes como que tenías el control. Como que, ah, bueno, sé cómo le va a ir a este video, sé cómo lo va a ir a este. Pero cuando otras personas comienzan a replicarlo, le pierdes la pista. Ya no sabes la magnitud que puede llegar a ser. Sí, es la magia de los compartidos, ¿no? Tú, obviamente, el alcance de esos compartidos no lo puedes medir de manera cuantificable. Pero sí lo vas a ver en el momento de reconocimiento de marca. Yo, obviamente, como especialista en la rama de marketing digital, algo que tú estás haciendo y que lo estás haciendo bien es que tu seudónimo es el mismo en Twitter, es el mismo en TikTok, es el mismo en Instagram. Entonces, es una manera más sencilla de otorgar a las personas que te localicen, ¿no? No sé en Facebook cómo lo tienes, si tienes algún fanpage o vas a crear algún fanpage que diga, te lo recomiendo en este podcast. Por favor, abre un fanpage que diga, lo dice Rubén. Y te aseguro que esa comunidad va a crecer. Te aseguro que la gente te va a empezar a buscar de manera orgánica. Y, bueno, así va creciendo también esa comunidad que utilizas hoy en día para anunciarle a tu familia que estás con salud, que estás bien, que estás vivo. Mira, si yo te solicitaría en este momento tres recomendaciones. O sí, tres recomendaciones para las personas que hoy en día te ven, ven tu crecimiento, que están viendo este video y dicen, quiero intentarlo en TikTok. ¿Qué tienen que hacer? La primera es ser constante. O sea, al menos, si vas comenzando, publica dos a tres videos diarios, porque eso te hace que salgas en para ti. La segunda, apréndete bien el diálogo que vayas a hacer. No importa si es un diálogo, si es lo que sea, apréndetelo bien. Importante. Al principio no importa que sea tan perfecto. Pero ya después que te sepas como qué viene después de cada palabra, luego de ahí, perfecciónalo, y luego ve metiéndole gestos. Es la clave. Y siempre habla. Aprovecha que TikTok no te está grabando la voz, sino que él mismo pone la voz. Entonces, cuando el momento en que tú hablas esto, las expresiones se vuelven mucho más reales y se sienten más reales. O sea, se ve más creíble, más perfecto. Y la otra, pero esto aplicas como para todas las plataformas, es que siempre está pendiente de la gente que te está siguiendo. O sea, yo soy muy partidario de que si la gente se tomó un minuto, dos minutos, tres minutos en escribirte un mensaje, valóralo. Valóralo porque esa es la gente que te está consumiendo. Bueno, yo he estado del lado de esa persona. Yo soy fan. O sea, yo también admiro gente. Y me encanta cuando alguien me contesta. Entonces, siempre trato de leerlos todos. Y es algo que ustedes también tienen que hacer si se van a... No sé si a dedicar a esto, porque esto ni siquiera es una profesión. Esto no lo haces por hobby. Todavía no es una profesión, pero está muy cerca de hacerlo por el crecimiento que lleva. Exactamente. Entonces, si quieres hacer esto o tomar esto como parte de tu vida, esto tiene un combo completo y eso va dentro de ese combo. Ahora, muy bien. ¿Cómo manejas el hecho de que antes... Tu profesión es diseñar. A ti te gusta diseñar, lo estudiaste. Incluso creo que compartimos en la misma casa de estudios en Maracaibo, la Universidad Católica de Cecilia Costa. Y, ¿sabes? Incluso, tú trabajaste. Te conocí en unos bazares de Maracaibo, trabajando con las tarjetas que tú realizabas para momentos especiales. Incluso las de mamá son las increíbles. Con las expresiones. Y de esa manera fue que fuiste creciendo. Hoy en día eres una persona pública. Lo haces, obviamente, porque te gusta. No es tu trabajo, no es... Pero, ¿cómo lo visualizas más adelante? Tu cuenta de Instagram está creciendo mucho y es una buena plataforma para poder gestionar otro tipo de cosas. En TikTok pronto seguramente habrá mecanismos para monetizar contenido por el crecimiento que está teniendo la aplicación. Y, como te comenté, es una de las aplicaciones más descargadas del 2020. Y tiene un punto a favor TikTok que aún la gente no puede, ¿sabes? Como que a través de TikTok decirte cosas malas o comentarte o atacarte de alguna manera. Creo que TikTok aún es un territorio libre. TikTok ahorita es una red social de gente buena, bella y hermosa. Porque ahí todavía no ha llegado el hate. Ahí todavía está el amor puro. La gente está enamorada, la gente está fascinada con esa aplicación. Entonces, eso es lo que me encanta. Por lo menos, a veces yo prefiero... Ahorita, justo antes de comenzar esta conversación contigo, estaba en un live en TikTok. Y es por eso. Ahí uno no se siente juzgado. En Instagram es como que... No, no, no. Voy a evitar los likes porque hay muchos likes. Entonces, a la gente le da fastidio. Entonces, si la gente le da muchos fastidios, te empiezan a dejar de seguir. Y es como... Viene como esa sosora y esa cosa. En cambio, que TikTok, la gente que está ahí es porque te quiere, te ama, te adora. Y está pendiente de ti, de lo que hace, de los videos. Entonces, es una muy, muy buena ventaja. Ahora, si me preguntas qué voy a hacer con todo esto, la respuesta no te la tengo. Porque todo ha sido como muy rápido. Y por lo menos, si tú me hubieses preguntado hace tres meses qué estaría haciendo yo ahora, lo que menos te iba a contestar yo es que iba a estar haciendo TikTok. Porque hace tres meses no lo tenía. Entonces, este cambio de tiempo nos ha hecho tan variantes. Y nos ha hecho como que empezar a explorar muchas cosas a la vez. que lo que yo te puedo decir, lo voy a hacer en un mes, en dos meses, no es tan cercana a la realidad porque yo puedo hacer una cosa y la realidad es otra. Ahora, sí quiero aprovechar todo esto para hacer cosas cool. Nada, hay muchos proyectos que yo tenía hechos que nunca había terminado, por lo menos un stand-up. Por ejemplo, yo siempre he soñado con hacer stand-up. Siempre he soñado con animar cosas. Porque me encanta el alboroto, me encanta la gente, me encanta estar como... ¿Me entiendes? Me encanta mucho el contacto con la gente. No sé si eso va a llegar, pero eso es lo que yo siempre he soñado. Y qué loco que las cosas uno las sueña pensando en que, bueno, sí, a lo mejor pase. Y que en este momento estén pasando, por ejemplo, a mí me tiene totalmente asombrado, encantado y feliz. Qué chévere. Mira, has tenido contacto, sé que con Jean-Marie, porque vi, obviamente, el podcast de Jean-Marie y de Alex con Calves, nos reiremos de esto. Publicidad para ellos gratis, pero no me importa. Y sé que también tuviste este video con Johanna, Johanna Hussman. ¿Has tenido otro tipo de contacto con alguna otra celebridad en las redes sociales? ¿Te ha llegado alguno a escribir o te han empezado a seguir a través de todo este revuelo? Maite, con Maite hablo por DM, por ejemplo. No una conversación de amigos, pero sí una conversación como que cordial. No es como, no es algo extenso. Hay un reconocimiento. Exacto. Hay un reconocimiento y que lo más importante es que es un reconocimiento real. O sea, no es como el chamo que hace TikTok. Ya ya sabe quién es, al menos sabe que existe. Y eso para mí es increíble. Claro. De hecho, una anécdota súper cool es que cuando me llaman para grabar esta promo de Nos Reiremos de esto, para la gente que no sepa un poquito, les cuento. Nos Reiremos de esto es un podcast súper famoso, hecho por dos venezolanos de la televisión, que ahora están en internet, y ellos tenían como invitada principal a Maite Delgado, que es la animadora número uno, y ya yo había hecho los TikTok de Maite. ¿Qué pasa? Me escribe Jean Marie y me dice como que, Rubén, tenemos a Maite de invitada el jueves. Esto pasa un lunes. Tenemos a Maite invitada el jueves y le dijimos que grabara un audio para que tú lo doblaras. Nosotros le dijimos eso sin que tú nos hayas dicho que sí, pero es que tú no nos puedes decir que no. Y yo dije, pero mi amor, pero por supuesto, pásame eso y listo. Y que Maite haya grabado ese audio única y exclusivamente para que yo le hiciera un doblaje, ya eso para mí es ganar, por ejemplo. Con Joana me pasó lo mismo. Nos empezamos a seguir por Twitter, estábamos conversando y me dijo, hey, vamos a hacer algo juntos. Y yo, dale, por supuesto, escogimos el video perfecto, yo hice mi parte, ella hizo la de ella, lo lanzamos y ha sido un boom que ha corrido. Y así como muchas personalidades a partir de la de Joana, han pasado cosas cool. O sea, lo vio mucha gente reconocida, Erika Lavega, comentó Edgar Ramírez, Kristen McAfee, Mick Bellis Castellanos, gente que para uno es referencia y que es súper importante ese tipo de comentarios. Totalmente, totalmente. Bueno, no es para menos que lo haya visto toda esta cantidad de personas y personalidades. Ahora bien, ¿qué tipo de videos estás haciendo? Sé que estás haciendo el doblaje, o bueno, lo que llaman Lipsy, ¿no? Pero ¿qué tipo de videos también puedes hacer en TikTok aparte del que tú estás desarrollando y que tú te has visto que también te han gustado? A mí me encanta, no lo hago, pero me encanta ver gente que hace trucos, trucos de magia y que no, o sea, probablemente que hagan los trucos de magia, pero TikTok tiene un minuto, en ese minuto tú tienes que brillar, tienes que ir en los, no sé, tres, cuatro segundos, tienes que enganchar para que la gente se quede, porque si no, haces scroll y ya, lo perdiste. Me encantan lo que son los trucos, me encanta cuando hacen un video, no sé, con ilusión óptica, por lo menos que yo estoy aquí, yo haga si me desaparezca, por en verdad no me voy a desaparecer, sino que hay un trasfondo. Entonces luego vienen y te hacen, te dicen como que bueno, este video se hizo así. Hay bailes que son súper cool, que bueno, yo no los hago todos, de hecho no hago videos de baile, pero cuando me dan un arranque los hago y listo, no me importa si tienen que sí, un like, pero lo hago por satisfacción propia. Estoy seguro, estoy seguro que vas a ser de la Rosalía pronto, yo estoy seguro, o ya debe estar allí seguramente. Hay otros que son, en estos días comencé a seguir a una chica que da tips de casa, o sea, es que uno cuando emigra uno se vuelve un ancianito, uno es una señora, un agente de su casa, entonces decían como que bueno, mira, tú haces esto, esto y esto, y el mueble te queda más limpio. Entonces esas cosas, hay uno que también me gusta, que son como tips, o sea, en un minuto te enseñan a hacer cosas, por lo menos, no eres diseñador, pero necesitas hacer una presentación, ya, te puedes ir a esta página, agarras esto, agarras esto, agarras esto, y lo haces, y eso me parece perfecto, porque en un minuto te están enseñando todo lo que te enseñaron, no sé, en la universidad. Entonces, en verdad esta aplicación, si la sabes usar, si la sabes sacar provecho, si le sabes dar un buen contenido a la gente, es muy, muy rica, muy, muy rica. Entiendo entonces que, no es una plataforma solamente para centenias, o sea, es una plataforma que mayormente usa los centenias, pero creo que da espacios, también para el entorno profesional, en muchos sentidos, ¿correcto? Exactamente, y por lo menos, no es necesario que tú tengas, que es otra cosa que a mí me gusta, no es necesario que tú tengas, que tú empieces a seguir a un montón de gente, para poder ver contenido, porque enseguida que tú bajas la aplicación, según el territorio en el que tú estés, te va mostrando contenido de gente que está en lo mismo que tú, es decir, por lo menos, yo estoy en Chile, cuando yo me empecé, cuando yo me, me suscribí a esta aplicación, todos los videos que me aparecían eran videos chilenos cómicos, y me encantaba, pero luego empecé a seguir gente venezolana, de humor venezolano, y en el para ti, que es como el explorador, es como donde salen todos los videos de todo el mundo, los más populares, por así decirlo, te empiezan a salir videos relacionados a lo que más o menos tú sigues, entonces es perfecto, porque tienes dos timelines, que es, uno, que es el de siguiendo, que es a las personas que tú sigues, y ahí solamente va a aparecer gente a la que tú sigas, y dos, que es la gente que tú no sigues, pero es contenido muy parecido a la gente que tú sigues, entonces ahí, en el para ti, vas descubriendo cosas y talentos inexplicables. Excelente, excelente, entonces, ¿cuál sería el secreto de hacer un buen TikTok? El secreto de hacer un buen TikTok es, sin duda, aprenderse bien los diálogos, es lo que mucha gente me pregunta, es como, ¿cómo lo hago? Uno, eso, es lo esencial, porque cuando el audio va por un lado, y la boca por el otro, ya, perdiste toda la magia, o sea, no está bien, de hecho, a mí me ha pasado, que creo que es cuando tengo el teléfono, o sea, la aplicación full de cosas, se me distorsiona, y es como que, me da una rabia, hermano, que es que, ¡uh! pierdo todo mi tiempo haciendo eso, y que me salga distorsionado, no, chao. Y la otra, es aprovechar las herramientas, que tiene TikTok, por ejemplo, en TikTok, tú puedes hacer temporizador, entonces, tú pones tu temporizador, yo antes no lo hacía, de hecho, si tú ves mis primeros videos, era yo así, ¡tip! bueno, no sé qué, y entonces, se veía muy feo, yo los dejo, porque ya, me da igual, pero aprovechar ese tipo de herramientas, súper cool, porque, te hace ver mejor el video, le da como un plus, una calidad, además de que, cuando tú estás a punto de programar, el temporizador, tú puedes elegir, hasta qué punto quieres grabar, es decir, si el audio dice, ¡hola, buenas noches, bienvenidos a mi programa, tal, tal, tú puedes poner en, hola, buenas noches, bien, y ahí tú giras, pones la cámara del otro lado, ¡venidos a este programa, tal, 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 ¿me entiendes? Tiene ese plus que es increíble, porque lo bueno, es que no tienes que editar tanto, o sea, en verdad, me encanta esta aplicación, es por eso, porque tú puedes hacer todos tus videos, en cinco minutos, tú hagas, editas, tal, tal, y todo lo haces ahí mismo en el programa, no necesitas programas externos, no necesitas gran cosa para hacer un buen texto. Mira, y tomando en cuenta eso de que, ese beneficio de que, hacer los videos en TikTok, los haces de una manera que no tienes que editar tanto, ¿cuáles dirías tú, incluyendo ese que acabas de decir, que son los beneficios de hacer TikTok? ¿Cuáles serían esos beneficios? De hacer contenido en TikTok, ¿por qué preferir hacer contenido en TikTok? Hacer contenido en Instagram, o hacer contenido para Twitter, o hacer contenido para Facebook, que es un poquito más elaborado. Son plataformas totalmente distintas, es lo primero que hay que entender, cada plataforma tiene su público, sus cosas que hacer. En Twitter, uno tiene que contar anécdotas, no sé, por ejemplo, tú escribes, yo soy fan de leer hilos, me encanta leer historias, y si vienen con GIF, y con fotos, y con cosas, yo me río muchísimo leyendo hilos, por ejemplo. En Instagram veo la vida fabulosa de la gente, y me mantengo al día de lo que está pasando. Facebook, es que Facebook, mi relación con Facebook es por mi familia, yo tengo Facebook por mi familia, pero sí sé que hay gente que le da un buen uso. Para mí, el beneficio de TikTok es que puedes hacer muchas cosas en un minuto, es lo que te digo, pues, es según lo que tú seas, tú lo puedes demostrar, hay videos de perritos, por ejemplo, perritos haciendo trucos, perritos que no sé, hay unos videos de unos gatitos, que tú les pones como muchas, hay retos, tú les pones como muchas cosas, mucho, no sé, lápiz labial, unos vasos, una cosa y todo el tema, y los gatos tienen que pasar. Entonces, ese tipo de videos curiosos, que la gente de repente no sabía, ese tipo de contenido que te enseña, y que a veces es un poquito ocioso, porque esos gatos, pasando eso no te enseña nada, pero te deslumbra, te da curiosidad, y esa misma curiosidad te puede hacer de que tú lo practiques en tu casa. Yo he pasado horas, hay unos videos que son como, si tú haces así la mano, y luego la haces así, yo una vez lo hice, y veía el video, y lo hacía yo, y lo estaba haciendo yo, y me salía igual el video, pero yo no entendía por qué mi mano estaba así. Entonces, esa genialidad de jugar con tu creatividad, con tu imaginación, con tu, con tu, con tu tiempo libre, es lo que hace único esta aplicación, te hace, te hace imaginar mucho, y te hace pensar de que todo es posible con, con poco. Claro, o sea, no tienes que estar tan, tan elaborado el contenido, incluso lo que tienes que darle rienda suelta a tu creatividad, a lo que se te puede imaginar, lo puedes hacer, tienes temporizador, tienes otro tipo de herramientas, que te permiten desarrollarlo en la, en la, en la plataforma, imagino entonces. Exactamente, tienes filtros, tienes, pues, pon, ah, cuando yo, por lo menos, cuando las pocas veces que he hecho videos de baile, me pongo a todo mi ballet de beneficio atrás, que básicamente soy yo, duplicado. Entonces, así, por lo menos, si yo me grabo solo bailando, me siento estúpido, pero si yo me siento con, otros yo más, me siento fabuloso, porque siento que tengo un ballet, por ejemplo. Hay gente que juega mucho también con filtros de voz, te altera la voz, te la pone así más finita, o más gruesa, te disfigura la cara, entonces, es bastante genial, porque la gente que, yo por lo menos mis personajes, yo los hago conmigo mismo. yo no uso peluca, yo no me disfrazo, este, no tengo como gran, gran, gran utilería, porque me gusta que la gente se fije, es en el, en el, en el doblaje. Si yo, yo, es lo que yo siento, ojo, eh, valoro mucho, y admiro a la gente que se, se esmeran a hacer una producción grande, eh, y hace este tipo de cosas, pero, pero, yo, no sé, no siento que sea mi esencia, cada quien tiene como su estilo, cada quien tiene sus cosas, cada quien tiene su público, hay gente que le encanta que tenga una peluca, hay gente que le encanta que se evita, y, y me encanta, yo también, no lo voy a negar, yo me río muchísimo de esos contenidos, porque al final te dan risa, que es lo importante, si a ti te da risa, y si a ti te gusta, está perfecto, entonces, creo que cada quien igual tiene como su gente, y su gente que la apoya, y, y es lo mágico, como te dije, en TikTok la gente es demasiado feliz, la gente es como es, nadie le, nadie le está, criticando a otro, por ejemplo, en TikTok, viven y dejan vivir entonces, TikTok es, the good place, buenísimo, Rubén, de verdad que, no, me encantó esta conversación contigo, sé que tienes los tiempos medidos, pero quiero que tomes un último minuto incluso, para invitar a la gente a seguirte, a que conozcan donde te pueden conseguir, donde están tus redes sociales, y bueno, estén preparados pronto seguramente, para ver una stand up, te lo dice Rubén, que me encantará seguramente estar presente, aunque sea de manera digital, para disfrutar de todo lo que puedes tener, puedes tener preparado, con tu creatividad, y con tu imaginación. ya va, es que si yo lo hago, yo lo hago, primero gratis, porque todavía no estoy seguro, si la gente vaya a estar dispuesta a pagar por mí, segundo, que si lo hago, tiene que ser por todo lo alto, así que tiene que haber como cámaras por todos lados, live, streaming, Zoom, mid Google, todo, si es algo que sueño y que anhelo, y que espero que se dé pronto, igual es algo que como que lo tengo en mis planes, no me hago tantas expectativas, por si acaso no se da, tampoco sentirme a chico pelado, pero de verdad, muchísimas gracias por esta invitación, porque valoro que estés haciendo este tipo de entrevistas, que des a conocer las historias de muchísima gente, que quizás no todos tengamos una gran plataforma, pero todos, estoy seguro que todas las personas que te estás invitando aquí, tienen historias súper importantes que contar, tienen una muy buena, tienen algo cool que darle a la gente, y eso es lo que en verdad se valora. Yo estoy en todas las redes como arroba, lo dice Rubén, pues estoy en Instagram, en Twitter, en TikTok, en Facebook, bueno, ahí ustedes, si ustedes me agregan, yo los agrego, pero no les prometo nada, pero ahí, en esas plataformas siempre voy a estar, siempre que la gente me comente, voy a estar ahí viéndolos, comentando, porque me gusta, porque me encanta, porque lo disfruto mucho, porque es lo que más me gusta de todo este proceso, recibir los comentarios de la gente, además que la gente es muy ocurrente, muy creativa, y créanme que hasta me río mucho más, de la gente que hace los comentarios, que hasta de mis propios videos, entonces creo que es un ganar, ganar, es un feedback increíble, y eso siempre, 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 lo voy a agradecer, y lo voy a llevar conmigo. Excelente, bueno, ya saben, arroba lo dice Rubén, en todas sus plataformas digitales, Instagram, Twitter, por supuesto, TikTok, y en Facebook, recuerden que Rubén solo está para la familia, aunque, bajo mi asesoría, seguramente pronto vamos a abrir un fanpage, porque esos eventos digitales seguramente vendrán por allí, esos stand-up seguramente vendrán por allí, Rubén, gracias por participar en Gente con Influencia, encantado de tenerte acá, muy feliz, de verdad, muy feliz, de ver este crecimiento en tus plataformas, de ver esta proyección que estás teniendo, y espero, obviamente, verte crecer de una manera increíble, y que se cumplan esos sueños que tienes, que hay anotados en la libreta, y un poquito guardados. Un abrazo desde acá, desde Medellín, y bueno, espero que estés muy bien, gracias. Chao, hasta luego, muchísimas gracias, que estés muy bien.